Bueno, de otro lado, la Procuraduría investiga a ministros y directivos del FOMAC. Según esta entidad, hay riesgo de que 18 billones de pesos en el sistema de salud del Magisterio se pierdan. ¿Qué talles se conocieron, Juan Diego? Según el Ministerio Público, no se está garantizando a los afiliados el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad. Además, los pacientes con tratamientos que necesitan continuidad no pudieron acceder a los servicios por barreras administrativas. Nos va a permitir que los docentes y sus familias... La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra de la exministra de Educación, Aurora Vergara, por las presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud de maestros. No se está garantizando a los afiliados al régimen de excepción del Magisterio el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad. Esto es, accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad y satisfacción del usuario. Además de la exministra, la investigación enreda al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ellos tienen asiento en el Consejo Directivo del FOMAC. El apoyo técnico presentado por el grupo estructurador del Ministerio de Salud resultó fallido. Como ejemplo, la aplicación de un manual tarifario con valores irrisorios por fuera del mercado. Además, John Mauricio Marín, expresidente de la FIDO Previsora, Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, Georgina Arroyo, representante de FECODE ante el FOMAC, y Magda Giraldo, vicepresidenta encargada del FOMAC y la FIDO Previsora. Los pacientes con tratamientos que requerían continuidad no pudieron acceder a los servicios por barreras administrativas generadas por la falta de diligencia en elección y posterior contratación de la IPS. Según el Ministerio Público, resulta que, al parecer, el superintendente nacional de salud avaló el nuevo modelo de salud del Magisterio sin realizar la verificación de alistamiento para su operación. Y a propósito, hablamos con algunos maestros quienes van continuamente a la sede de la FIDO Previsora. La verdad, ya están cansados de quejarse por la demora en la asignación de citas con especialistas y la entrega de medicamentos. Falta de continuidad en tratamientos, el atraso o la no entrega de algunos medicamentos y las fallas en su atención y de sus familias son algunas de las quejas que no paran en los maestros desde el primero de mayo de este año, cuando inició la implementación del nuevo modelo de salud. Tiene que venir aquí, o sea, tú me acabas de ver llegar a las 71 para pedir una autorización para que me atiendan mañana en la cita que logré al fin para un especialista. Hace más dos meses, el gobierno nacional encargó a la FIDO Previsora como la aseguradora pública a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Según algunos profesores, todavía no se ven las mejoras. Es bien complicado conseguir citas de especialistas y mucho menos de la cuestión de entrega de medicamentos. Y aparte de eso, la parte administrativa es bastante, la atención bastante pésima. Otros encontraron barreras administrativas para pedir las citas. Hay que hacer las cosas todo por internet, uno ya mayor priega mucho, entonces tiene que pedir ayuda a los nietos, a los hijos, y hay cosas que no he podido hacer. Según otros docentes, están viendo cómo se desmorona el sistema de salud que construyeron durante años. Desafortunadamente, las quejas que habían hecho los maestros durante estos 30 años no fueron recogidas para garantizar que el nuevo modelo no sorprendiera, tanto al gobierno como a los educadores. La Procuraduría ya abrió una investigación disciplinaria a la ex ministra de Educación, a tres ministros y directivos de la Fiduprevisora por el riesgo de 18.2 billones de pesos de la salud de los maestros.